hola mi gente bella mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar de una noticia corta concisa concreta y tiene que ver precisamente con el aumento de salario como ya les advertí hace varios días varias semanas comenzaron a publicar por allí que iba a haber un aumento de sueldo que esto aquello inventaron un número de gaceta y nada de esto era real sin embargo hay varios especialistas que están hablando y que están comentando en las redes sociales de que es posible de que en unos días semanas pudiera hablarse de un aumento de sueldo y ellos calculan así que vuelvo repito esto no es una noticia oficial no es un acta oficial pero ellos sí estimulan o calculan cuál sería el supuesto aumento de salario mínimo en venezuela entre esos hay la confesión o la opinión de varios funcionarios que trabajan para el régimen de nicolás maduro lo que hace creer que pudiera ser que ya lo escucharon hablar en reuniones o que pudiera ser el monto a manejar porque varios de estos funcionarios coinciden con el monto ok sin embargo especialistas están analizando el supuesto aumento de salario y en estas últimas semanas las protestas de docentes y otros sectores en venezuela se han intensificado para exigir un incremento de ingresos mensuales de acuerdo a la consultora síntesis financiera el presunto aumento el próximo aumento que va a dar nicolás maduro es de 50 dólares así es señoras y señores la empresa especializada en análisis de políticas públicas y pronósticos macroeconómicos señaló que el salario se incrementaría a partir del mes de febrero o sea que antes de terminar el mes de febrero estarían anunciándolo o a mediados de mes de enero lo estarían anunciando así que este último aumento salarial podría empezar a cumplirse el primero de marzo del año 2023 si no se de sale a la luz los primeros días de los días que estamos restando del mes de enero y al no salir los primeros días del mes de febrero entonces saldría a la mitad del mes de febrero para anunciar lo que sería el primero de marzo ok en la actualidad los empleados públicos del país y los pensionados tienen un ingreso menor a los 7 dólares si es 6 coma algo entonces supuestamente van a fijar este este precio claro digo supuestamente porque es lo que ha dicho esta empresa consultora síntesis financiera que yo quería compartirles el día de hoy sé que obviamente no es lo mejor sé que no es lo que todo el mundo espera pero es la información que igualito como les he enseñado una y otra vez cuando tú pagas en dólares pero no hay dólares oficiales y no hay ingresos oficiales en dólares y el estado no está dolarizado esto es pan para hoy y hambre para mañana en otras palabras esto se va a desvanecer a los pocos días y esos 50 dólares en 1 2 3 meses volverán a ser los mismos 7 dólares que antes la vida más cara y todo más caro y bueno una mega inflación así que triste y lamentable es el problema de tener gente sin conocimiento manejando un país tratando de ser gerentes cuando no tienen mentalidad de gerentes sino de recoger latas entonces parece bueno de hecho yo los miro y digo yo estos son perolito y escarlata cuando vamos a maduro y a cilia flores o a maduro y a diosdado ahí está perolito y escarlata usted decide quién es perolito y decida quién es escarlata déjame en la cara de comentarios te quiero mucho un abrazo rompecostillas y recuerda que si tú quieres mejorar tu economía puedes montar tu empresa desde tu casa eso es lo mejor cientos de estudiantes lo están haciendo gracias a autodidactamillonarios.com esa es la salida para esta situación aprende por internet desde tu casa un arte lo dominas creas tu empresa y comienza a monetizarlo con muy poca inversión que estás esperando si tú tomas acción ganas dinero y si no tomas acción no importa el mundo no se va a detener muchas personas en otros países lo están adquiriendo gracias al internet y bueno para antes para allá bendiciones para todas y todos gracias a todos a todos ahora